Si mi club es la salida, mi bebé es el Césarón No te va a dar, no te se trabajó ¿Cómo dice? Hoy se bebe Fuerte, fuerte Hoy se bebe ¿Para qué, para qué, para qué? Para solitar las penas Hoy se bebe Repítelo, bueno Hoy se bebe ¿Cómo dice? Hoy se bebe Para solitar las penas Hoy se bebe Con el paladito Nos ponemos en casa Y nos vemos en el grado Y amando los tres caminos Para dar un trago ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Fuerte, fuerte Hoy se bebe Para solitar las penas Hoy se bebe Pero mucho Hoy se bebe Todos Hoy se bebe Ay, qué lindo Para solitar las penas Hoy se bebe Para solitar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Por lo que voy Por lo que viene Hoy se bebe Por lo que mira Ya no puede Hoy se bebe Por tiempo en serio No me quiere Por lo que no me conviene Te repito Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se ve Ay, 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 ay. Hoy se ve Hoy se ve ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 No creo ser mejor que me jubilaré De иногда tú ser mejor no iré Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero te quedé llorando, te das de emoción Si ya soné, me das de tu alpana Y no me hace de mejor, me interesa Si ya soné, me das de tu alpana Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por alto, te has de negociar Si ya soné, me das de tu alpana Y lo que yo sé mejor, me interesa Venga la mano, la mano, la mano, la mano Madrid Si todo el pasateo de corazón, una bulla que te guste en la acción Se va, se va, se va, se va Que no se que el corazón me hace llorar Muchísimas gracias, Madrid, gracias, gracias, gracias Por tanto, Raínez, siempre Ahora yo quiero saber dónde está mi gente, dónde está mi gente, dónde está mi gente Si tú eres lo mío, con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba El ritmo te lleva a mover la cabeza y el beso es como algo Mi música no lo entendía, acá lo sé que vamos a ver, pero no lo sé Mi música no lo entendía, acá lo sé que vamos a ver, pero no lo sé ¡Vamos! 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 Estamos rompiendo la discoteca Esta no para, pero la comienza Si consigo, si consigo Fue Jerry Españoles, latinos, me gustan Marí Me encanta, me gusta ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Brickando 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 Una huiradá mujer es solteramos Muy buenas noches Madrid Gracias Gracias por esperarnos, gracias por venir a compartir con nosotros nuevamente como siempre lo hace. Y gracias a toda la comunidad bachatera por apoyar este movimiento tan bonito. A todos los banderines en especial. Y también al señor Pablo Vichos por hacer esto posible a todos los staff. Manuel que anda por ahí, la gente de CienFM. Los queremos un trozo. Hay muchos amigos de nosotros aquí que los queremos muchísimo. Señores, yo recibí una noticia hace poquito, hace poquito, que me hace muy feliz. La noticia yo me la deseo para mí. Pero él va a saber de qué se trata. Este show se lo vamos a dedicar a nuestro hermano de antaño. Este show va para la charupa. Mi hermano, este show es tuyo. Celebrando contigo, tú.